Y vamos a hablar de algo muy importante a la hora de organizar un evento. Pues claro que sí, quien te organiza el evento y te coordina ese evento es demasiado importante para que te quede perfecto y por esa razón me está acompañando la directora ejecutiva de Portia Eventos, ella es Zaira Rosado, que me siento muy feliz de estar conectando con ella en este momento. Zaira, ¿cómo estás? Hola Annel, muy bien, muy feliz y muy agradecida de que me hayas invitado a tu programa y pues poder compartir todo lo que sé sobre los eventos, tanto a ti como a toda tu audiencia, muy muy feliz. ¡Qué bueno! Y vamos a hablar claro. Estamos en una situación, en un momento muy difícil en todo el mundo. Zaira, ¿qué va a pasar con los eventos? Sé que ha evolucionado todo, se están haciendo algunos virtuales, otros también se están haciendo híbridos, por decirlo así, de eventos presenciales y con otras personas a distancia utilizando la tecnología. Cuéntanos de la experiencia que ha tenido Portia Eventos. Sí, de verdad, que todo el tema del COVID ha sido algo que ha transformado de manera así sorpresiva al mundo, sacudió al mundo, nos sacudió a todos. Sí, tristemente, mucha gente ha perdido familiares, ha perdido su trabajo y se encuentra en una situación, la verdad, todo muy vulnerable y la gente sí está todavía como un poquito asustada, muchos hasta paranoicos con el tema de infectarse y demás. Sin embargo, yo entiendo que últimamente la gente está más consciente y están, por decirlo así, más capacitados y más educados en todo el tema del COVID, el uso de mascarilla, todas las medidas de precaución, de prevención que hay que ir tomando. En cuanto a eventos, nuestra experiencia, la verdad que sí, toda la industria de eventos en República Dominicana y podría decir que en el mundo, se vio afectada, muchas bodas fueron pospuestas, otras se cancelaron. En nuestro caso, gracias a Dios, ninguna boda fue cancelada, pero sí nos pospusieron todos los eventos, obviamente y por razones totalmente válidas y obvias. Entonces, pues los eventos ya han sido, por ejemplo, ya en este tiempo en que estamos, están siendo nuevamente redireccionados a otras fechas, ya se están definiendo fechas, muy pocos clientes no han dado fecha todavía, pero sí, la mayoría sí. Y la verdad que ha sido todo bien ajetreado, pero saliendo adelante con todo esto y también manejando los eventos, así como mencionaste, eventos híbridos, eventos donde tú tienes un grupo presencial y tienes también un grupo online. Se hace una transmisión directa en donde las personas que están desde su pantalla, más allá de simplemente ver una pantalla y estar ahí como que todos aburridos, no, sino que nosotros tratamos, estamos trabajando en brindar una experiencia. Es como que vuelve la televisión, vuelve la transmisión, vuelve la producción, vuelve todo ese tema que la gente a lo mejor había dejado a un lado, pero sí, la transmisión real de donde la gente vive una experiencia. Y fíjate también, parte de lo que se está implementando, estamos trabajando, es enviar kits a las personas que están fuera para eso mismo, para que puedan en el momento de la comida o del almuerzo, la cena, vivir esa experiencia, comer, ver un concierto conjuntamente como todos los que están ahí, a lo mejor alguna música en vivo. Y así, como que tratar de que el que esté en su pantalla no simplemente vea un live, sino que más que eso, como que vaya más allá y en eso estamos trabajando y de verdad que es muy demandante para nosotros. Me encanta eso, que le mandan un kit, espérate, quiere decir que aunque me inviten a un cumpleaños, es muy duro y me invitan a un cumpleaños virtual. Pero señores, cuando llega la hora del bizcocho, ¿y mi bizcocho dónde está? Y entonces, tengo que quejarme aquí públicamente porque yo he ido a varios cumpleaños virtuales y no me han enviado mi bizcocho. Entonces, por favor, quiero que digas, en el caso de trabajar con Portiaventos, ¿le envían su kit con bizcocho y todo? Porque voy a mandar tu contacto a los próximos cumpleaños. Claro que sí, le toca su bizcocho, le toca toda una experiencia gastronómica, o sea, completa. Es lo que estamos reinventándonos en ese sentido y educándonos. De hecho, actualmente nos encontramos haciendo un bootcamp, que es uno de los eventos digitales, uno de los tipos de eventos digitales que existen, que no es lo mismo que un webinar y todo lo que la gente conoce, una clase virtual. Son tantos conceptos y tantas cosas y la verdad que sí, nos estamos capacitando precisamente para que esas experiencias que estamos llevando, pues, se multipliquen y que sean de verdad vivencias inolvidables para esos invitados que lamentablemente no pueden estar presenciales, ya que ahora mismo, pues, lo que estamos trabajando y lo que se está haciendo desde ya son bodas íntimas, bodas que no exceden las 40, 50 como mucho, pero un número ideal sería 40. Entonces, personas. Y, pues, así esa cantidad de invitados se está manejando con todas las medidas de precaución, con todo un protocolo de prevención en la llegada, también prese, le avisa al invitado, toda una serie de medidas, el protocolo que ese invitado debe seguir una vez llega al evento. Disfrutar, porque tampoco es que no va a disfrutar, pero dentro del disfrute que sea un evento seguro. Sí, y me imagino que con distanciamiento, las mesas, las posiciones, en el caso de las bodas, por ejemplo. Sí, bodas y otras fiestas donde, por ejemplo, que cabían 12 personas, nosotros, esas mesas van a tener una ocupación de un 50%, es decir, 6 personas en una mesa de 12, por ejemplo. Sin embargo, una mesa, hay excepciones, si son familiares que conviven en el día a día, pues ya esas personas sí pueden quedarse en su mesa tranquilos todos, y entre mesas, un mínimo de dos metros de distancia para evitar las estaciones especiales como buffet, postres, también van a estar identificadas, todo de manera individualizada. Las personas no pueden ir y servirse como antes lo hacían de un buffet, agarrando todos, no, sino que hay medidas para eso, con el mismo propósito de que sea un evento seguro y que entre todos nos cuidemos. Nosotros sí, tenemos todas esas medidas, que sí toma de temperatura, los mismos hoteles, los restaurantes, todas las empresas en general, Annel, de verdad, están muy conscientes ahora mismo. Y como todos nos vimos muy afectados con todo el tema de la pandemia, todos están precisamente o estamos capacitándonos para brindar eventos, actividades y servicios seguros. Entonces, sí, hay muchísimas medidas y en adición a eso se le dice al invitado, o sea, se le educa al invitado también con el protocolo, porque hay invitados que llegan y, bueno, se le sugiere al cliente, pero al fin y al cabo hay un punto donde el invitado también tiene que poner de su parte. El invitado también tiene que decir, no, fíjate, no puedo pararme si estoy viendo que ya hay tres personas de aquí en la estación de postres. Y así también, algo que se elimina es todo el tema de las fuentes de chocolate, de los bowl con polvorones o con algún postre donde estén todos en conjunto, hay que haya que entrar la mano, o sea, nada de eso. Pero todas esas medidas, como te digo, son medidas preventivas hasta la fecha, o sea, hasta la fecha en que te estoy diciendo. Todo esto puede cambiar en el tiempo. Y así está a un evento. Me imagino que las mascarillas, el uso de las mascarillas es obligatorio en estos eventos. Solamente en el momento que vayan a comer y que estén sentados, me imagino es que se permitirá que se quiten la mascarilla. No, solo se la pueden retirar, Annel, cuando van a comer o cuando se van a hacer unas fotos que previamente coordinadas. Incluso para pararse ya a comer, para temas de buffet. Muchos hoteles y restaurantes ni siquiera están haciendo buffets. O sea, también va a depender mucho de la locación. Pero hacen simplemente servicio plateado a la carta, te llevan tu comida a la mesa, tú no tienes que pararte ni manipular nada. En el caso del buffet, se está tratando de que se haga para que, verdad, siga existiendo, pero de una manera segura. De una manera o que del personal van a servir o que la gente se va parando por parte y todo se le va desinfectando, se le ponen unos guantes en el momento en que va a pasar al buffet. O sea, hay muchas, muchas medidas, muchas opciones para presentarles al cliente, que es lo que hemos venido, estado haciendo y hemos estado haciendo. Y la verdad que hasta ahora, gracias a Dios y de verdad, Portia ha tenido mucha aceptación. Los eventos de nosotros han tenido mucha aceptación. Mucha gente ha venido, se ha casado y ha sentido como esa confianza con nosotros. Porque sí, tratamos de eso, de prepararnos y de estar al día con todas las medidas, con todas las últimas medidas presentadas por las autoridades y todo. Tratando siempre de hacer las cosas de la manera más correcta posible. Ya Portia tiene más de seis años en el mercado, en la República Dominicana y también trabajando, por supuesto, con público internacional. Yo quiero que me digas, ¿cuáles son esas actividades que ustedes en estos momentos podrían coordinar para aquellos televidentes que estén interesados en, ya sea, realizar cualquier evento que tengan? Y de hecho, los eventos a los que nos dedicamos, que son bodas, eventos sociales y eventos corporativos. Dentro de los sociales entran también baby showers, cumpleaños, bautizos, gender reveal parties, despedidas de soltera, del novio, de la novia. Todas las actividades sociales, nosotros sí estamos trabajándolas, pero con un número muy reducido de invitados. Casi siempre todos familia y pues así, todo como muy, muy íntimo, muy íntimo. Pero sí, todas las actividades, pero diferente, de una forma distinta. No aquellas actividades con un cúmulo muy alto, así como de personas, 100 personas. Todavía estamos como a la espera de lo que digan las autoridades y de cómo evoluciona el COVID-19 para entonces tomar decisiones ya de eventos mayores. Pero que entiendo que muy pronto y de hecho ahora mismo hay bodas coordinadas que tenemos pautadas para el último trimestre del año. Y bodas ya como con más invitados, de hecho, bodas completas, tal cual las hacíamos antes con, a diferencia del tema de las mesas, de que ya, bueno, el tema de los tapabocas, las mascarillas y todo, pues eso sí va a cambiar y ya de hecho cambia. Bueno, me gustaría que nos dijeras cuál sería la diferencia entre Event Planner y Event Day. Pues yo sé que ustedes coordinan totalmente, pero también está en lo de coordinar un día. En el caso de las bodas, por supuesto, cuéntame de eso. Bueno, sí, mira, la gente confunde muchísimo lo que es Wedding Planner, Wedding Day o Event Day, Event Planner. Fíjate, la coordinación completa del evento, cuando nosotros nos encargamos incluso de búsqueda de locación, de la contratación de todos, todos los proveedores que van a trabajar ese día del evento, entonces eso es Wedding and Event Planner, o sea que es la coordinación completa. De hecho, nos encargamos cuando la gente contrata, el cliente contrata ese servicio, nosotros nos encargamos hasta de la parte de las finanzas y de llevar el control de lo que esa persona está invirtiendo en su evento. En este caso, estamos hablando de una coordinación completa. Es el servicio de Wedding Planner, el que contrata un Wedding Planner muchas veces asocia, contrata un Wedding Planner, entonces ese es mi decorador y no necesariamente. Nosotros tenemos en adición el servicio de decoración, sin embargo, no es lo mismo que tú tener tu Wedding Planner. El Wedding Planner es un gerente de proyectos, es una persona que va a dirigir el evento de principio a fin, pautas, citas, tú no haces absolutamente nada más que decir, sí, ese día puedo, no, ese día no puedo. O sea, hay una participación, obviamente, de parte del cliente, pero no es lo mismo. El cliente no tiene que llevar como ese control. Este servicio es más para esas personas que no tienen tiempo, que de verdad, o estudian alguna carrera, o están de viaje, no están en el país. Pues, para ese tipo de personas es que se, o personas que simplemente desconocen de proveedores y quieren como que alguien tenga el control de todo para que todo salga lo mejor posible. Eso es Wedding Planner. El Wedding Day es para aquellas personas que no tienen, por decirlo así, tienen ya todo contratado, ya buscaron su locación, ya buscaron su fotógrafo, video, tienen su DJ, tienen iluminación, sonido, artistas, tienen todo, y lo único que requieren es la coordinación del día, alguien que les lleve el timing del evento, de esto va primero, esto va después, recibimiento de invitados, o sea, toda esa parte logística del día. Nosotros, por ejemplo, le ponemos una también, asignamos un personal para la habitación de la pareja, de la novia, para el novio, y entonces, para también tener control de qué está sucediendo ahí mientras se están vistiendo, cambiando, que todo esté en orden. Entonces, hay como una logística, pero exclusivamente de ese día. No incluye otros días, a menos que sea para el ensayo con el cortejo, que sí está incluido en ese servicio. El ensayo que se hace días previos, para saber cómo van a desfilar y todo, pues, eso sí, está incluido en el Wedding Day. Y normalmente, cuando hablan de Wedding Planner o Wedding Day, las personas piensan en mucho dinero. ¿Es costoso? ¿Esos servicios son costosos o no? ¿Qué podrías decir? ¿Es para todo el mundo este tipo de servicio? Mira, a nivel de presupuesto, nosotros tenemos, hay precios base. Nosotros sí tenemos nuestro sistema de cotización, de que en base a la cantidad de proveedores que vayamos a coordinar y en base a la cantidad de invitados, hay un precio como base. Sin embargo, a mí no me gusta, bueno, y en lo particular, en Portiaventos, no trabajamos en base a un precio y ya, sino que normalmente si el cliente como que se aproxima a nosotros y nos dice, mira, Zahira, me gustaría alguna mejora en el precio por X o Y, tratamos también de buscarle como la alternativa. De hecho, siempre nos adaptamos como a las necesidades del cliente. Hacemos, hemos hecho el servicio de Wedding Planner en clientes que a lo mejor pensaban que no podían tener un Wedding Planner. Y sí, entonces todo va a depender mucho como de las expectativas del cliente, de la cantidad, del tipo de boda también, porque es que no todas las bodas son iguales al medio. Bueno, y me gustaría que dieras toda la información de dónde la gente puede contactarlo, para que así aquel que esté pensando que no puede contratar a un Wedding Planner, bueno, pues se dé cuenta que sí puede y se comuniquen con ustedes. Sí, nosotros sí tratamos siempre, créanme, de buscarle la alternativa, de escuchar sus necesidades primero. Pueden contactarnos a través del 849-354-5070. Ahí pueden escribirnos o vía WhatsApp o llamarnos directamente. A mí me gusta mucho como escuchar al cliente. Y pueden contactarnos por ahí. Muy pronto nuestra página web estará disponible, portiaeventos.com. También pueden entrar a Instagram y ver nuestro trabajo. Y también pueden escribirnos un mensajito, portiaeventos en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!